no tiene y por eso no dejan aquí seguimos en la pesca con el tachi pero no trajo las cañas el wey pura atarraya y el lealtarra dice que le hace falta a plomo así que mayra para que al señor están tomando cerveza y tomando coca porque ya se bajó el azúcar y en coquita pues ya que mayra que le digan al señor que le hace falta más plomo porque no sé no se sume rápido dice el tacho que le hace falta plomo la atarraya está muy livianita ya cuando caen los pescados corren se asustan saludos a mi gente de dejarlos saludos de parte del titi tigre 13 desde aquí desde texas donde vive el tacho ahí está miren lo ayudante también para romper récords en los vídeos del tigre 13 ya se va a ser famoso también que el maíz que el maíz todos aquellos que le manden saludos al tacho y lo conocen digan quién es quién es para que él sepa porque dice que no sabe quiénes son digan soy culano de tal ya para que los conozca el wey chico de gente le manda saludos al tacho pero dice que no sabe quiénes son por el nombre que se pone un otro nombre yo creo está el tacho mírenlo ya no chingas para no pesca y tan bonito que está el pinche el agua aquí de san blas a cuánto y un chingo hasta que te digo la de jalos pero le faltó plomo que le digan al señor mayra que le falta plomo mismo que yo me la enrede punto tacho cerrato me quería enredar que para que se hundiera más pronto pues que le tengo miedo al agua sabe por eso no no me gustan de las alpinches alberca ni nada sé que ando peligrando y te me marie así soy yo que quieren que haga más al rato me mando diciendo que maricón y ahí comentando después de una cosa y se la creen no no es así es en serio si la neta le tengo miedo a la pinche agua y no sé cómo estoy aquí si un vuelta no sé si se acuerdan el vídeo que dije que estaba viviendo que me estaba empezando a enfermar ya me de la garganta y ahí salió un cabrón pendejo me pendejo dice no tigre pendejo imbécil inútil dijo no esa pinche lluvia no es nada que vente palasca que sabe que pinche bato si no me conoce para qué chingas opina si aquí lo que sale es puro pinche cotorreo pero lo del agua sí es cierto si le tengo miedo la neta ni modo así soy yo no hay pescado hay nada está bien que comenten comenten díganme lo que pues más o menos que sea la la crítica buena pero sin malas palabras yo yo la neta pues no insulto a nadie si yo insultara a la gente pues sí insulten pero bueno al pinche tachis el insulto porque ese huey lo conozco es lo que yo digo si no me conocen porque me insultan todo el cabrón que ponga allí algo dije cabrón ahora sí los insulte todo el que ponga allí un comentario y con malas palabras la neta que yo los borro pues es que yo ni los conozco primero infórmense cómo soy yo y entonces opinan opinen pero sin ofender pues nada les cuesta ya eso de pendejo y todo pues también no me la rayen tampoco mi madre qué culpa tiene yo les dije hombre está tan fácil ponga su nombre correcto una foto y ya sé de quién viene todo miren el tacho está pisteando miren ahí está el que viene a pescar y no pistea pues yo no sé qué vino yo estoy tomando su agua porque se bajó el azúcar ahí está salido es para todos mis seguidores ahí aquí tenemos un seguidor nuevo al mike nomás que dice que no opina nomás da like está bien ya salgo ve mis mis vídeos él es de puro guanajuato 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 de la vida de la vida no vale nada ayúdame voy a vivir yo sabes peque cuídate igual voy a pedir que nadie me diga nada porque yo estoy saludando a mi peque la extraño que hago estamos lejos y a mañana si ellos quieren voy para california para todos aquellos que quieren saber y me voy mañana califas a california las cinco de la mañana nos vamos si dios quiere cuando vas a ir hoy nomás que mañana sabe el tacho a veces cierto y el lunes va a regresar a trabajar y era nacho no pesca nada el tacho esta pinche esta raya no agarra nada que está bien livianita dice el wey que ocupa más plomo lo que se la enrede el wey se avienta un clavado ahí está el tacho nada chingas tu madre ni un pucho pescado mejor de pues así le hace a chispita wey o el chore como lo conozcan el hermano de él raúl tabárez ese wey cuando no pescaba llegaba ahí con los mexicanos o con los chinos y compró un pinche balde y dice los acabo de pescar ah que chingas pesca el wey los compraba eres para quedar bien así el tacho va a decir ahorita va a llegar a su casa y la va a decir señorera pesqué como diez lo va a comprar en la tienda saludos a jose ángel también que me cuide mucho mi peque jose ángel saluditos 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 cuídate mucho cuida tu mami ahorita que está malita dale un cafecito un té una canelita que se componga porque no quiero ver mala a mi peque la quiero bien ella es fuerte saludos mi peque te amo tu tigre 13 desde la distancia te mando un abrazo te mando besos y ojalá que te alivies pronto te amo pequeña saludos para todos los dejalos que están aquí en en texas san antonio irving forward dallas cual otro arlington y saludos para el pinche ar 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 min que no da la cara el wey me dejó me dejó por allá por antes de san antonio bueno pues ya me dejó en los eeuu ya es ventaja de todo se le agradece ahí lo vine siguiendo desde jalos pero ya yo llegué hasta otro día él llegó el mismo día él llegó el lunes yo llegué el martes y hoy estamos a jueves y mañana viernes y pasado sábado y el domingo el tache se pone pedo no agarramos pescado no hay nada y luego no trajo atarrayas tiene como 10 y no trae ni una digo de estas pinches cañas esa atarraya es de jalos pero mayra dile al señor que le eche un poquito más de plomo no le hace que le cobre al tache pero más plomo 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 porque no se hunde gira ves se queda arriba pasan los calzones del tache no se sumen que dijo el tigre sabe que dijo ahí está pues saludos a todos los que me conocen y los que no me conocen también y usted comente nomás no no ofenda con malas palabras ponga lo que quiera pero menos malas palabras o póngame algo ahí si quiere algo mire tigre no haga esto no diga esto verdad la cerveza del tache y mira un vato me dijo que no hablara pero sabe quien chica será no que van a dejar de hablar un video mudo como que no que andamos siguiendo al tache es el día de la pesca pero no agarra nada el wey un resfriado ese que va a agarrar no está bien caliente no está caliente déjalo al Mike que aviente un rato mejor le agarra si si como no uno vienen a pescar y no se quiere mojar ya se atoró wey ah ya y si se atoró es que aquí había piedras wey yo creo ya se atoró la pinche atarraya ahora si que vamos a hacer la atarraya dejarlos se quedó atorada Mayra y quiere más plomo el tache ya se atoró no wey es que aquí está bajito wey si la regoda es que hay piedras se me hace wey y tache ni modo wey ya se le olvidó Nacho al tache ya se le olvidó pescar 10 años cuando dice que no usaba atarraya pura caña pero hoy no trajo las cañas y wey ahora como la usaba te vas a tener que meter wey deja corto su video para grabarte wey cuando te metas ahí está wey es como dice me voy y me fui y vaya adiós de puro jalitos ahí estamos se le atoró al tache a ver que hacemos para sacarla llámale a uno de esos weys que trabajan aquí wey ellos te ayudan ahora le puedes saluditos a todos se les quiere saluditos Lupe saluditos Jesús Ángel Brian ah Brian no es nomás Brablio Cristina para Meche con Pablo Mario y el morado el morado saludos para todos de parte de ti tigre 13 13 13 13 13 13 13 bye